Buenas tardes, vamos a iniciar la segunda sesión de este curso. Quisiera con esto terminar los fundamentos del derecho sancionador a cargo de la administración pública, completando los principios que habíamos dejado sueltos en la primera sesión. Pero me gustaría empezar por recopilar, recapitular las cosas que ya hemos hablado, las cuestiones adelantadas. Creo que hemos empezado por hacer la diferenciación clara entre el yus puniendi y todo este fundamento común que otorga este instituto jurídico respecto de la potestad sancionadora y particularmente respecto de la potestad jurisdiccional penal. Y que principalmente el gran fundamento común es estos principios de índole también transversal que tiene el derecho punitivo respecto del sancionador y del derecho penal. Y que como estos principios han ido limitando y permitiendo que la juridicidad se aplique sobre el derecho sancionador principalmente porque plantea una serie de figuras restrictivas de cara a las consecuencias que genera el ejercicio de las potestades sancionadoras de la administración pública sobre supuestos concretos. Esto es clarísimo, ha resultado siendo una serie de figuras importantísimas para poder desplegar correctamente nuestro derecho se ha ido adaptando a esa visión más garantista del derecho sancionador con sus problemas que ya he ido recapitulando. Pero principalmente creo que nuestro derecho sancionador ha ganado mucho al tomar a los principios sancionadores como una fuente importante y básica para el despliegue de la potestad sancionadora. Dicho esto, habíamos avanzado hasta el principio de proporcionalidad y todas las causas agravantes y eximentes que se producen alrededor de este principio. Nos toca ahora el principio de causalidad y que también el derecho sancionador es conocido como el principio de culpabilidad. Cualquier tipo de imputación de una inconducta infractora tiene que recaer en el autor de esto. Este es un apotécnico básico para poder entender lo que es la causalidad. Si yo realizo un hecho o una misión que es antijurídica y que es considerada a su vez como un tipo infractor tiene que recaer en el sujeto activo y que ha realizado dicha conducta. Lo que no puede haber es el tratar de imponer hechos ajenos. Y eso está clarísimo a pesar de que nuestro derecho público mantiene ciertas normas que son contrarias a esta visión de culpabilidad y de responsabilidad personal por las conductas infractoras. Al margen de lo que es de la obviedad que implica este apotécnico, uno no debe olvidar que en nuestro derecho todavía hay mucho que bregar por asumir que este es un principio clave del derecho sancionador, la culpabilidad. Quizás no la culpabilidad entendida en el sentido más penalista de la visión, pero sí una culpabilidad mínimamente reconocible que permita conectar el hecho de un sujeto activo con unas consecuencias jurídicas contrarias a lo que plantea el ordenamiento y que a su vez deberían ser castigadas mediante los ejercicios de potestades punitivas que tiene la administración pública. Cuando se admite que la responsabilidad solo nace a partir de una actuación voluntaria y antijurídica imputable a un sujeto o agente, sea este persona natural o jurídica, es que se puede hablar y reconocer a pie puntillas que estamos ante un derecho garantista y que, por ejemplo, no acepta la solidaridad de culpas. Y esto no es algo fácil de digerir en nuestro derecho. Si uno, por ejemplo, revisa el ordenamiento de tránsito, el ordenamiento de tráfico o vialidad, como también se le llaman otros en derecho comparado, encontrará, por ejemplo, que es fácilmente discernible la imposición de multas tanto al conductor como al propietario del vehículo. ¿Por qué? Porque el derecho, porque la administración pública competente quiere, en realidad, exceder en la punición y quiere lograr no solamente atacar al sujeto activo y que lleva adelante la conducta infractora, sino también, si es que fuera el caso, al titular o propietario que podría ser una persona distinta y que no ha realizado la conducta. Claro, esto te puede llevar realmente a consecuencias derivadas bastante perjudiciales, ¿no? Porque pueden suceder, y como que ha sucedido, vehículos que han sido hurtados, robados de su propietario, que luego son utilizados para actividades que generan conductas infractoras de tránsito. Y que podría llevar hasta un perjuicio superior, más allá de la sola pérdida material del vehículo. Entonces, no es tan sencillo tratar de eliminar la culpa, de tratar de aplicar la culpabilidad, porque nuestro derecho parece más bien enraizado la idea de que la culpabilidad es un principio más bien apartable, ¿sí? Y que en ciertos casos, donde implique más probanza, donde se necesita individualizar conductas, como pasa, por ejemplo, en tránsito y vialidad, es mejor hacer la visión facilista de poder conjugar voluntades y generar conductas infractoras. Ahora, está claro que en derecho administrativo sancionador la culpabilidad no puede ser igual tal cual se aplica en el derecho penal. En derecho administrativo sancionador está bastante extendido la idea de que las personas jurídicas son responsables administrativamente por sus conductas infractoras. Y que más bien toda esta nueva idea que ha aparecido en el penal de que la responsabilidad de personas jurídicas tiene que implantar, si constituye todo un régimen, en el derecho administrativo sancionador la verdad que es mucho más sencillo, se habla de toda una teoría alrededor de la culpa objetivizada, ¿no? Y que más bien las personas jurídicas tienen capacidad para infringir, también para tener modelos de prevención. Se ve mucho esta idea de culpa objetivizada, por ejemplo, en las relaciones regulatorias, ¿no? En los sancionadores que se aplican a cargo de los organismos reguladores. En esa relación regulatoria que es triangular, el organismo regulador está en la cúspide, en la base están los regulados, las empresas reguladas, y los usuarios que utilizan los servicios que brindan estas empresas reguladas o las anteriormente indicadas. En esa base, evidentemente, lo que tiene que generar una empresa que está regulada, que está sometida a fuerte supervisión regulatoria, son marcos de prevención. No le queda otra, porque la cantidad y calidad de actividades técnicas que tiene que realizar para cumplir sus objetivos como sujetos regulados son inmensos, son bastantes, y son muy complejas. Entonces, se necesita un cierto grado de niveles de prevención y de actividad para eliminar riesgos. Es más, la regulación justamente va para poder administrar los riesgos que genere el sujeto regulado. Entonces, frente a esa visión, el regulado lo que tiene que hacer es crear estos modelos de prevención para evitar conductas infractoras. ¿Por qué? Porque la supervisión, por lo demás, lleva generalmente a informes que luego pueden derivar en investigaciones preliminares y finalmente en el ejercicio de potestades sancionadoras. Entonces, lo que tiene que extenderse como culpa en estos casos debería ser la culpa objetivizada. Es decir, la culpa por la ruptura de los modelos de regulación y que evidentemente generan y disparan el ejercicio de la potestad sancionadora. Entonces, como se notará, es bastante común que en derecho sancionador se utilice la culpa de una manera distinta, como por ejemplo aparece en el derecho penal, al menos en nuestro derecho penal vigente. Ahora, sin perjuicio a eso, debe tenerse en cuenta que el artículo, por ejemplo, 243.2 de la Ley de Procedimientos Administrativos habla de la validez casi, casi irrefutable que genera los hechos probados en resoluciones judiciales firmes. Y en realidad eso abre también un disparador de cara a la culpa. La culpa en el derecho sancionador a veces no tiene que ser necesariamente probada totalmente. Si ya ha sido comprobada judicialmente y hay una sentencia final firme, esos hechos son indubitables para la Administración Pública. Al menos el legislador peruano se ha puesto en esta posición y le ha dado un valor superior a los hechos judicializados y probados. Con esto queda determinado que la Administración Pública se vincule a las sentencias firmes. Y por tanto se genere una especie de apreciación de hechos preestablecida. Esto genera también un resquebrajamiento de esta idea de culpa de que solamente los hechos son directamente imputables. También pueden provenir la imputación o el factor de imputación de un acto externo, que sería la sentencia. Ahora, todo esto nos lleva a la idea de construir ¿qué tenemos en el derecho peruano? ¿Responsalidad objetiva o responsabilidad subjetiva por culpa? ¿Qué es lo que nuestro legislador y nuestros reglamentos han ido reconociendo en las disposiciones positivas? ¿Responsalidad objetiva o responsabilidad subjetiva? Y ahí pareciera que hay una fuerte tensión como en muchas partes del derecho sancionador peruano. Ha ido admitiéndose lentamente que la responsabilidad objetiva es un elemento importante porque permite y evidentemente dispara de una manera inmediata el ejercicio de la potestad sancionadora y los niveles de probanza se reducen. Pero así como se reducen los niveles de probanza también se reducen los niveles de juridicidad ¿Y eso a qué conduce? A que a veces no se equipare correctamente legalidad más eficaz y por tanto se pretende hacer más eficaz pero se ve a su vez menos legal menos jurídico. La responsabilidad objetiva permite castigar más y lo puedes hacer con una mayor cantidad con mayores números de sancionados. Está bien pero la responsabilidad objetiva al reducir el factor prueba genera esta dosis negativa y eso es lo que se ha ido notando en Perú una sobrecriminalización del ejercicio sancionador por tanto una mayor cantidad de sancionados no significa a la par que se cumplan mejor las normas en algunos sectores sí en otros no tanto. Y a continuación lo que se nota es que la tramitación de los procedimientos sancionadores que están sometidos a responsabilidad objetiva tienen déficit de probanza y eso por ejemplo si se lleva a contencioso administrativo termina siendo totalmente demolidos por parte de los jueces de esa jurisdicción. Y por eso muchas veces la administración pública trabaja en vano. Entonces lo que tiene que haber a mi modo de ver no es ni ir por un lado totalmente objetivizado ni asumir un régimen de responsabilidad totalmente subjetivo. Depende de qué sector económico social estemos y qué tipo de ordenamiento estemos tratando de cumplir. Allí donde se necesite que las barreras de protección frente a bienes jurídicos sean adelantadas es posible asumir un régimen de responsabilidad objetiva que sea mucho más asequible y que sea mucho más rápido de ser tramitado. Pero eso no quita de tener algún nivel o parámetros mínimos de probanza. No basta solo con plantear informes o con solamente hacer una aplicación mecánica de la norma. Tiene que haber algún nivel en la instrucción en esa fase importante de recolección y aplicación y puesta en práctica de medios probatorios. Tiene que existir eso. No creo que haya otra manera de poder asumir cuestiones diferentes. Ahora hay ciertos hechos y hay ciertos regímenes donde sí la culpabilidad es la reina madre. O sea no queda otra manera. La culpabilidad y la causalidad por ejemplo en los regímenes disciplinarios son evidentemente los ejes centrales de distribución de aplicación de este sistema punitivo. No se puede decir que un empleo público acometió una conducta infractora si no se puede conectar ese hecho a por ejemplo los supuestos propios del infractor. Si el hecho fáctico no se conecta con las consecuencias a través de un nexo causal es muy difícil construir un correcto procedimiento disciplinario con probanso y justificación. Ahora esto en Perú pareciera un tema raro porque los disciplinarios peruanos y al menos el nuevo régimen de responsabilidad administrativa funcional a cargo de la Contraloría ha ido sometiendo y ha ido planteando más bien una idea de objetivización de la culpa tratando de imponer tipos infractores abiertos tratando de buscar la minoración de la prueba dándole un valor casi casi sacramental o supremo al informe de control con lo cual lo que se ha ido generando es la idea de un sistema cuasi objetivo yo creo que hay que tener ponderación y ahí es donde los que utilizan y aplican las normas sancionadoras tienen que tener mucha prudencia por más que exista un sistema objetivizado tiene que haber medios de prueba para poder quebrar la presunción de inocencia y eso va más allá de solamente asumir la idea de culpa o de un sistema por culpa o un sistema objetivizado va en la línea de poder ejercitar correctamente las potestades sancionadoras bajo el tamiz también del debido procedimiento y bajo el tamiz del derecho a aprobar todo lo que se alega ir a través de un camino contrario es simplemente abrir paso a actos antijurídicos y eso es me parece una vía no admisible en los tiempos actuales ahora donde por ejemplo podría tener espacio la culpa objetivizada con pruebas digamos perdón el sistema objetivizado con pruebas en los temas medioambientales en ciertos asuntos propios que tengan que ver con regulación se puede admitir que bueno la quiebra de cualquier modelo de prevención que tenga un regulado inmediatamente dispara la potestad sancionadora y con pruebas de que se ha quebrado el modelo se aplicaría la sanción correspondiente ¿dónde tendría campos de acción en la culpa? por ejemplo en los temas de tránsito y vialidad en los procedimientos en los regímenes disciplinarios o ligados al empleo público en los asuntos propios universitarios públicos por ejemplo entonces ahí es donde el legislador tiene que tener una racionalidad mínima y ahí también los que practican y ejercitan las potestades sancionadoras tienen que asumir en qué sector se ubican ¿sí? no es lo mismo serlo EFA que ser un órgano instructor del nuevo régimen disciplinario del servicio civil tienes campos de actuación conductas distintas sujetos totalmente distintos y ahí también el principio de causalidad o culpabilidad tiene un papel diferenciado ahora esas diferencias creo que esta tesis híbrida que acabo de plantear lo asume la mayoría de la doctrina comparada en Perú se ha venido implantando con bamboleos porque el tribunal constitucional en algunas sentencias reconoce el valor de la culpabilidad en otros no tanto asumen no necesariamente demuelen todas las sanciones basadas en régimen de responsabilidad objetiva con lo cual estamos en un periodo casi casi de formación de los asuntos alrededor del principio de causalidad o culpabilidad otro principio de derecho importante la presunción de inocencia es un principio de derecho clásico en el derecho punitivo principalmente en el derecho penal la constitución peruana lo ha reconocido así y por ejemplo el 139.9 quizás en una redacción poco usual dice toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad y la ley y la ley de procedimiento administrativo a su vez establece en el 30.9 que las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegado a sus deberes mientras no se cuente con evidencia en contrario tanto la constitución peruana como la ley de procedimiento administrativo reconocen expresamente este principio de derecho y es tal el nivel que ha tenido que por ejemplo en la convención americana de derechos humanos se asume lo mismo ha habido frondosa jurisprudencia del tribunal constitucional peruano que lo ha reconocido ni que decir de la jurisdicción penal peruana que también lo reconoce una serie de tribunales administrativos de los más importantes que hay en el país han asumido el tema de manera clara y ni que decir pues de la corte interamericana de derechos humanos que también ha tenido sendas sentencias incluso algunas condenatorias por la correcta aplicación de este principio de derecho en todo caso la presunción de inocencia funciona como una especie de barrera en el procedimiento sancionador que se va relativizando y puede terminar o desapareciendo si es que se impone la sanción en contra de un administrado o fortaleciéndose si es que se archivan los cargos los cargos infractores imputados en contra de un sujeto entonces uno tiene que partir y esa es la idea con la cual una persona que se le imputa el acto inicial el pliego de cargos como se conoce en el derecho sancionador tiene que partir de la idea de que se ha relativizado su presunción de inocencia es decir no es totalmente cierto que es inmune y que no tiene y no ha cometido quizás ningún tipo de infracción a algún deber o al cumplimiento de alguna norma o no ha recaído posiblemente en una conducta está en una posición límite y lo que va a pasar a lo largo de la instrucción y lo que tiene que demostrar para poder asumir nuevamente el total valor de la presunción de inocencia es que esta persona no ha cometido la conducta infractora que está catalogado en un tipo previamente establecido en una norma entonces todo esto surge la idea que normalmente aparece transversalmente en el derecho sancionador es las infracciones administrativas son generalmente infracciones a un deber preestablecido y lo que la administración pública encuentra quizás en las investigaciones preliminares es que justamente se incumplió el deber y por eso se tiene que relativizar la presunción de inocencia entregando un pliego de cargos debidamente notificado al administrado imputado para lo que sirve la instrucción es para poder comprobar lo dicho inicialmente y por tanto reforzar y justificar la imposición de una sanción o por el contrario es asumir que la persona la administración pública se ha equivocado y que nunca debió relativizar la presunción de inocencia y que más bien ese cargo no tiene justificación jurídica de ser impuesto por eso esa fase instructiva tan importante y por eso la necesidad de que el derecho sancionador sea visto como un derecho en donde se necesita el sostén de la prueba porque la única forma de asumir que la presunción de inocencia se quiebra totalmente o vuelve a restablecerse en su modo original son los medios de prueba no hay otra manera y con mayor razón si estás trabajando o estás ejercitando la posibilidad sancionadora en medio de un sistema por culpa entonces la presunción de inocencia funciona como una especie de barrera de protección inicial pero no es una barrera de protección absoluta el administrado que simplemente se basa en su presunción de inocencia para decir que no cometió la falta comete un grave error lo que tiene que decir que es que su conducta se apegó a sus deberes para poder restablecer porque ya la presunción de inocencia está minada de saque cuando se impute un pliego de cargos entonces el acto de inicio del sancionador lo que genera es una relativización de esa presunción de inocencia dicho esto y asumiendo así las formas en donde se verían desde las perspectivas tanto de la administración pública a través del órgano instructor como del propio imputado es que uno tiene que asumir las cosas desde la perspectiva que le toca si yo soy un administrador imputado tengo que probar que cumplí el deber si yo soy la administración pública tengo que aprobar que la persona imputada si cometió los incumplimientos de deberes y por tanto su conducta recae en el tipo infractor y tengo que asumir más medios probatorios la mayor cantidad posible los necesarios y prudenciales para poder justificar la imposición de una sanción por tanto no se habla en el derecho sancionador de vulneraciones a bienes concretos hay un fuerte adelantamiento de estas barreras de protección que había adelantado hay un adelantamiento enorme a diferencia del derecho penal donde si se asume la idea de que tiene que haberse asumido afectaciones directas a intereses públicos o a ciertos derechos fundamentales incluso en el derecho sancionador se ataca de manera preventiva conductas así no se hayan afectado bienes jurídicos ¿por qué? porque el derecho sancionador cumple a veces labores de precaución o preventivas y así es como tiene que verse una defensa distinta a lo que genera es simplemente una visión errada de cómo funciona la mecánica de la potestad sancionadora de la administración pública bien dicho esto pasemos a un a una siguiente principio de derecho que tiene un efecto garantista sobre el imputado que es el non-bissing y que está francamente fustigado en los últimos tiempos en Perú el artículo treinta numeral literal n diez de la ley de procedimiento administrativo reconoció este principio de derecho dos treinta perdón de la ley de procedimiento administrativo reconoció este principio de derecho pero lo hizo de una manera restrictiva el legislador pero no fue muy grato al momento de plantear el tema del non-bissing y esa idea inicial del legislador peruano en vía administrativa luego se ha ido trasladando a los ámbitos ya propios de los tribunales administrativos incluso a la jurisprudencia del contencioso y han ido francamente minando el non-bissing y den que dice la ley peruana no se puede imponer sucesivo simultáneamente una pena y una sanción por el por el mismo hecho en los casos que se aprecie la identidad de sujeto hecho y fundamento la triple identidad que es bastante conocida y que a su vez se convierte en un requisito o recaudo para disparar o permitir la ejecución del non-bissing y lo que se habla acá y se restringe es simplemente el ejercicio de la potestad sancionadora versus la potestad penal y normalmente la doble sanción el efecto prohibido de la doble sanción se ha reconducido hacia ese conflicto entre potestad jurisdiccional y potestad administrativa sin embargo lo cierto es que pueden aparecer gruesos conflictos en donde dos ordenamientos sancionadores en la misma vía administrativa puedan plantear la idea de una colisión entre sanciones por ejemplo de orden general versus sanciones de orden especial o incluso con dos sanciones de dos órdenes generales distintos con lo cual se abriría todo un camino de discusión si la ley de procedimiento administrativo admite el non-biscine en vía administrativa ¿qué pasa? por ejemplo y esto ya ha sucedido con ejemplos concretos en la vía disciplinaria que es donde realmente ha aparecido toda una construcción anómala de lo que es el non-biscine particularmente hay una resolución creo que es la segunda si es la segunda del tribunal de responsabilidades administrativas de la contraloría que en una resolución bastante polémica creando un precedente incluso indica que el non-biscine no es aplicable en las colisiones o enfrentamientos entre la vía disciplinaria común establecida por la propia entidad administrativa empleadora o ex empleadora del imputado versus lo que se puede ejercitar e imponer como sanción en el régimen de responsabilidad administrativa funcional así se establezcan los mismos hechos los mismos sujetos pero para este tribunal administrativo distintos fundamentos jurídicos cuidado que detrás de esas explicaciones lo que hay es un intento por extinguir prácticamente a cero por determinar una reducción a cero del non-biscine idem porque lo que se busca es a partir de crear un verdadero sofisma o una justificación errada tratar de identificar dos fundamentos diferentes donde no los hay y eso es lo que ha intentado hacer este nuevo tribunal administrativo lo que pasa es que de nuevo esto surge de una idea restrictiva del legislador peruano pero a mi modo de ver de una incorrecta aplicación de esta garantía si el legislador peruano no reconoce eso es porque se encuentra implícito si el non-biscine y de enfrente a una sanción penal que es de un calaje superior en muchos casos porque a veces tiene que ver con la restricción de la propia libertad personal asume el non-biscine y no significa que la administración pública o las administraciones públicas tienen campo libre para imponer por mismos hechos y conductas y en tiempos iguales y con imputaciones y factores de atribución igual a sujetos las sanciones que consideren pertinentes en cascada asumiendo casi casi siempre los mismos fundamentos y evidentemente los idénticos nexos causales eso es una interpretación en contra del principio pro homine que es un principio implícito y que nuestro tribunal constitucional lo ha sacado a la luz en una serie de sentencias ¿qué significa esto? cuando tengas dudas de la interpretación de una norma siempre tienes que asumir la interpretación más favorable para el privado para la persona en este caso para el administrado que está siendo procesado en un procedimiento sancionado esto es clarísimo no hay mucha discusión sobre el asunto tratar de identificar y construir una interpretación restrictiva o tratar desde una regla de un precedente administrativo de aminorar una garantía de origen constitucional es francamente desnable lo que hizo el tribunal de responsabilidades administrativas es abrir un disparador que no se sabe hasta dónde puede parar porque si este dice un tribunal imagínense qué podría decir un tribunal administrativo en donde sí entren en juego derechos de los usuarios como por ejemplo pasa con todo el tema de sancionador de tráfico o como por ejemplo pasa con los tribunales regulatorios en donde sí se ven asuntos de sanciones contra usuarios es muy peligroso que se intente reconducir a cero al non-biscinido y más aún es peligroso cuando en la propia la propia aplicación reconocida en la ley de procedimiento administrativo es fustigada y en Perú no se ha abierto muchas veces canales para poder reconducir denuncias penales versus inicios de sancionador y donde la administración pública cree que puede trabajar de manera paralela o incluso posterior a sentencias judiciales condenatorias claro sobre el segundo tema penal versus administrativo se abre una serie de actuaciones distintas y ahí habría que ver por ejemplo el tema del fundamento el principal requisito que se asume en el don biscinido para ser aplicado es el tema del fundamento y es ahí donde se produce la mayor cantidad de polémica que es el fundamento finalmente es la base que es jurídica sobre la cual se asiente el ejercicio de la potestad sancionadora o punitiva penal en el caso de la potestad sancionadora por ejemplo ligada al tema disciplinario que hemos estado viendo lo que intentó construir el tribunal de responsabilidades administrativas es que ellos la responsabilidad del régimen disciplinario funcional tiene una base jurídica distinta y cumple por tanto objetivos de interés público diferentes a diferencia del disciplinario de orden común y la verdad es que si uno intenta buscar fundamentos distintos no los encuentra porque el fundamento no tiene que ver con construcciones artificiales tiene que ver con la ejecución directa de las normas los principios y cualquier otro tipo de fuentes que le dan soporte a la potestad sancionadora un soporte real un soporte creado a medida un soporte real y en eso las normas son clarísimas las normas disciplinales para que sirven para encauzar el ejercicio correcto de los deberes de los empleados públicos y no es acaso lo mismo que busca el régimen de responsabilidad administrativa funcional tratar de que los empleados del sector público en general puedan cumplir sus deberes entre comillas funcionales es más lo reconoce así en alguna directiva final que ha planteado este régimen este sistema no sé me parece incorrecta la idea de tratar de buscar un fundamento a medida ¿para qué? para tratar de saltar el tema del don missing y buscar una penalización doble violando una garantía constitucional pensando de que la sobrecriminalización de empleados públicos trae beneficios en el cumplimiento de las normas cuando lo que puede traer es un verdadero boomer estas personas que pueden ser sancionadas de manera doble tienen una justificación más para ir pelear en el contencioso su destitución por ejemplo e inhabilitación y poder buscar que se les reponga de una manera sencilla porque la agresión al don missing es real a partir de un precedente y puede abrir batallas judiciales interminables entonces la administración pública al relativizar o prácticamente extinguir el don missing en vía administrativa lo que está haciendo es crear un disparador contra sí mismo y lo que genera a continuación es que los disciplinarios tengan un elemento de complicación extra con lo cual se abre todo un camino de discusión eterna en sede judicial ahora cuando si se puede imponer dos sanciones cuando en derecho penal cabe que se ejercite la pena se le imponga a un sujeto y cuando en la vía administrativa también o cuando en la propia vía administrativa por dos órdenes sancionadores distintos cabe la imposición de sanciones cuando el fundamento realmente es distinto cuando alguno de los tres elementos que hemos hablado sujeto hechos nexo causal fundamento sean distintos y por tanto aparece una disparidad en los triples requisitos y eso es un elemento de análisis casuístico no se puede dar apotec más generales sobre el tema depende del orden depende cuál sea el fundamento y en eso creo que un ejemplo típico que puede servir para ilustrar a la persona que nos mira podría hasta resultar aleccionador el ejemplo típico en vía administrativa es el empleo público que va en una en un vehículo oficial un vehículo de titularidad pública y que comete una infracción de tránsito y que peor aún esta persona en agravante estaba ebria se le puede iniciar un sancionador de tráfico si por el hecho porque el fundamento es distinto no tiene nada que ver con su vínculo empleo público estaba mal utilizando un vehículo se le puede iniciar a un disciplinario si porque estaba incumpliendo un deber que es la corrección en el ejercicio de los bienes y los fondos públicos a cargo de un empleado público eso está incluso en la nueva ley del servicio civil el fundamento es completamente distinto en un caso es un fundamento de orden general sectorial aplicable al tráfico y en el otro el sustento es el vínculo empleo público y el cumplimiento de deberes está clarísimo que un empleo público que actúa irregularmente sobre un vehículo y que comete una infracción de orden general se le podría imponer doble sanción administrativa en cambio donde no se puede el típico ejemplo de la responsabilidad administrativa funcional versus la disciplinaria los fundamentos son iguales la revisión que uno puede hacer de las normas de contraloría versus las normas disciplinarias comunes ahora contenidas en la ley del servicio civil lo que generan es una paridad de fundamentos incumplimiento de deberes que atacan ambos los incumplimientos de deberes de quienes de sujetos cualificados empleados públicos en el caso de contraloría va mucho más allá porque va hacia también los empleados de empresas públicas está clarísimo fundamentos iguales cuando por ejemplo se puede imponer sanción penal y sanción administrativa por ejemplo en el mismo caso del empleado público que ebrio maneja un vehículo de la administración pero que peor aún genera un accidente con consecuencias sobre terceros el fundamento de la imposición penal es la protección de la vida y la integridad física del sujeto afectado a continuación se le puede despedir o destituir de la administración pública por inicio disciplinario sí porque es otro tipo de fundamento tiene que ver con otra protección con la protección de deberes funcionales en este caso referidos a bienes públicos bienes vehiculares entonces como notarán es una revisión casuística y a veces las circunstancias de cada caso van acomodando el fundamento lo peor que se puede hacer en estos casos es tratar de decir que el non-biscine no existe es mejor decir el non-biscine se aplicará dependiendo del caso y siempre que se asuma la triple identidad si faltara alguno de esos elementos se puede asumir que es una excepción al non-biscine y más bien no llevar como ha intentado hacer el tribunal de responsabilidad administrativa funcional de la contraloría a la idea de que el non-biscine es una excepción y no la regla general de la garantía la excepción es más bien lo contrario y así es como debe verse creo yo otro elemento que aparece también en el título preliminar la prescripción de infracciones aunque no haya sido calificado como un principio la propia ley de procedimiento administrativo reconoce de forma expresa a la prescripción como tal y lo reconoce a partir de una ineludible idea de que el paso del tiempo en el ejercicio de la potestad sancionadora la impacta lo impacta de manera directa y lo impacta de tal manera que hasta puede llegar a extinguir o imposibilitar el ejercicio de la potestad punitiva esto tiene que ver con una vieja tensión que no es nueva en el derecho sancionador que tampoco solamente es aplicable en este ámbito es la tensión entre seguridad jurídica y legalidad la legalidad obliga a que cualquier conducta infractora cometida sea inmediatamente procesada y sancionada pero la seguridad jurídica también obliga a que los ejercicios sancionadores correspondientes sean hechos en plazos razonables y sometiendo la correspondiente potestad punitiva a parámetros temporales no es posible llevar adelante una idea de un ejercicio de potestad sancionador interminable es más nuestro tribunal constitucional ha tenido algún algún tipo de resoluciones importantes sobre el tema hay un caso referido al derecho penal que es perfectamente aplicable al tema que hemos venido tratando que se refiere al caso del general Chacó una persona que ha estado estuvo procesada por ocho años en sede penal que interpuso un amparo y que terminó en el tribunal constitucional el tribunal dijo claramente que cualquier ejercicio punitivo tanto de cualquier poder público bajo nuestro estado de derecho tiene que estar sometido a plazos razonables y se tienen que cerrar y terminar dentro de los plazos preestablecidos o sea la prescripción y su hermana la caducidad que no la tenemos reconocida en nuestro derecho positivo son elementos que remedian una inejecución de una obligación expresa de la administración pública por eso hay toda una discusión en Perú abierta alrededor de esto porque por ejemplo la OEFA acaba de emitir pronunciamientos y también comunicados oficiales donde dice que la prescripción tiene que ser hecha de oficio yo creo que está en un grave error la prescripción no es un privilegio que tiene que ser declarado simplemente se aplica la norma establece un plazo máximo para el cual sobre el cual se tiene que desplegar un procedimiento sancionador o se tiene que emitir sanción correspondiente o archivar el cargo ese plazo máximo es un deber quebrarlo significa estar en espacios de la antijuridicidad y la quiebra no se da por la actividad del administrado se da porque la administración pública se mantiene inactiva en la tramitación de un sancionador si esto es así ¿por qué tiene que la propia administración pública incumplidora de sus deberes declarar que ella misma se ha equivocado solo va a estar la aplicación de la norma de manera automática pero la OEFA haciendo una interpretación de un mismo deber antijurídica lo que ha declarado en ciertos precedentes a través de su tribunal y también en ciertos comunicados oficiales a la opinión pública es que siempre la prescripción que ella tiene en su régimen sancionador de orden general siempre tiene que ser declarado de oficio abriendo un espacio para el análisis propio francamente habría que preguntar si que tienes que analizar porque es sumar días ver parámetro inicial y parámetro final de donde estás analizando para poder determinar si estás dentro del plazo otorgado normativamente y si no has cumplido los deberes impuestos en este caso era de someter el procedimiento sancionador a un plazo a un término entonces no es tan sencillo como declarar esto no es que se tiene que abrir un espacio de la seguridad no la legalidad se quebró y lo que aparece es la necesidad de seguridad jurídica para la persona no pero es que era un infractor si claro tuviste el suficiente tiempo para probar e imponer la sanción y ojo en Perú los plazos no son cortos si al administrado le piden 15 días para interponer recursos plazos cortísimos para el privado la administración pública puede llegar a tener 60 días hábiles 180 días hábiles para instruir un procedimiento y sancionar 180 días hábiles son más de 7 meses de tramitación si en 7 meses no puedes probar una conducta infractora simplemente no hay posibilidad alguna y tienes que cerrar el procedimiento fue un procedimiento fallido tratar de buscar alargamientos o figuras para instruir adicionales se ha pensado y lo tienen incluso por ejemplo ya que estamos hablando del sancionador ambiental la OEFA tiene en su propio reglamento la posibilidad de variar cargos y renovar un plazo adicional de 180 días hábiles más eso me parece francamente desequilibrado si uno se pone a pensar que el plazo y el tiempo es un conteo interminable un conteo con espacios finitos en donde hay un parámetro final pues la administración pública tiene que estar preparada para poder probar las conductas que imputa en ese plazo y tener técnicas probatorias adecuadas uso de informes además que tiene todo el espacio y el tiempo para poder solicitar toda la información pertinente tú no puedes ir construyendo un caso en la instrucción para construir un caso tienes la investigación preliminar y son potestades exactas de qué de recolección de medios indiciarios si no hay medios indiciarios no hay sancionador posible la dinámica se entorpecería la instrucción es como para transformar esos medios indiciarios en medios de prueba que permitan eliminar de cierta manera la presunción de inocencia claro la administración pública ve a la prescripción como un problema y no es así la prescripción es una garantía y así tiene que ser vista y tiene que ser asumida como esta idea de equilibrio que existe en la administración en el derecho administrativo entre privilegios y garantías que controlan esos privilegios y el equilibrio es la base también aplicable evidentemente en el derecho sancionado ahora qué plazo exacto se utiliza depende si estás en un sancionador que tiene normatividad especial y tiene un plazo reconocido en el seno de esas normas pues se aplica ese término puede ser dos o tres años si no tienes plazo especial se va supletoriamente hacia lo que el 233.1 de la LPAG obtiene que es un plazo común de cuatro años de cometidas las infracciones y de desplegado evidentemente en medios si es que cabe un procedimiento sancionador se comete la falta tiene que notarse cuatro años continuos bajo las reglas de cómputo de la propia LPAG ahora sumado a eso hay un periodo de prescripción que ya es durante el despliegue del procedimiento dice que si el expediente esto está en la LPAG también si el expediente se paraliza durante más de 25 días a veces por causas ajenas a los administrados también se puede generar el efecto prescriptorio parece que esta segunda parte ha sido olvidada en muchos casos y con la idea de normatividad especial se va eliminando y yo le soy sincero hay muchos sancionadores de legislación especial que se mantienen paralizados meses con causa abierta sancionadores municipales sancionadores que tienen que ver con reguladores ¿por qué? porque las administraciones abren muchas veces procedimientos sancionadores por causas externas medios de comunicación denuncias de administrados presión mediática presión de políticos y luego no tiene como probar y abren el procedimiento entonces hace falta creo yo cerrar el círculo de la prescripción y asumir que la administración pública no solamente tiene un plazo general desde la comisión de la conducta también tiene un plazo para tramitar el procedimiento y que en el caso de la LPG es clarísimo podría adaptarse bueno dependiendo de la complejidad del sector pero el paso siguiente y creo yo que hacia eso vamos es reconocer la caducidad de manera positiva es decir venció el plazo no importa lo que ocurra simplemente se extingue la posibilidad de poder gestionar iniciar y volver a tramitar un procedimiento sancionador en contra de esa conducta porque se eliminó la posibilidad del ejercicio de la potencia sancionadora de manera casuística al caso particular la caducidad tiene un efecto terminal terminal no lo tenemos reconocido pero a partir de la sentencia del tribunal constitucional en el caso Chacón pareciera que vamos hacia ese camino ¿qué pasará en el futuro? quizás hagamos una reforma por adición y se pueda introducir la caducidad en la ley de procedimiento y se permita desplegar esta a su vez en toda la legislación sectorial ahora dicho esto podemos hacer una recapitulación todos estos son los principios y tienen que ser los elementos básicos de manejo de cualquier operador del derecho sancionador no solamente del particular defensor también los funcionarios públicos tienen que asumir que los principios son limitantes de sus ejercicios y tareas en el despliegue de procedimientos sancionadores ahora ¿a esto qué lleva a una complementación extra? porque hay al menos un par de cuestiones que tienen que ver tanto con el procedimiento como con la continuación de infracciones que también pueden convertirse en los fundamentos del derecho sancionador hay un elemento de limitación bastante interesante en nuestra ley y que tiene que ver con esta bifurcación del procedimiento sancionador antes antes de la ley de procedimiento antes del año 2000 con las leyes de simplificación administrativa los asuntos propios que tenían que ver con la idea de digamos de los 90 de mejorar las tramitaciones colocando la eficiencia por encima de la legalidad lo que ocurría era un manejo casi eficientista del procedimiento es decir de buscar que se termine rápidamente cualquier actividad sin necesidad de que hayan fundamentos jurídicos y esto no es tan jurídicamente válido no nos dejemos llevar de los cantos de sirena que dicen que la eficiencia tiene que buscarse por la propia eficiencia no en el derecho administrativo y la administración pública los dos pilares que sostienen la correcta actividad administrativa es la legalidad y la eficiencia pero uno de los dos si falta el resultado es antijurídico y eso es lo que ha pasado en Perú hemos sido de los dos extremos la burocratización es muestra de una legalidad mal entendida la burocratización del procedimiento es decir el establecimiento de fases intermedias que no buscan ningún objetivo final ineficiencia pura pero la eficiencia por sí misma lo que genera son actos con falta de fundamentación jurídica lo que está pasando con contraloría que les expliqué hace poco se busca castigar por el castigo y de hecho que se está castigando eso luego trae problemas porque la administración pública no está sola no es el único poder público y está sometida a controles la administración pública lo que define no es palabra sagrada puede ser luego contradicho y está sometida a fiscalizaciones y está sometida a controles internos también entonces si esto es así la idea que vendría a continuación es que se debe buscar en el procedimiento las dos cosas ¿cómo se logró a partir de la ley de procedimiento esto? a través de una técnica bien sencilla pero que buscaba que la legalidad y la eficiencia se mezclar la bifurcación es decir se creó una estructura del procedimiento en donde se les dividía de manera compartida con dos órganos administrativos distintos creando una fase inicial llamada instrucción y una fase final de imposición o archivo de los cargos llamado fase sancionadora en sí misma y lo reconoció el legislador en la LPAG la división estructural del procedimiento lo que generó es tratar de ganar dosis de neutralidad ¿y de qué? de especialización en el ejercicio de las potestades sancionadoras ¿por qué? porque eso nace de una idea clara las potestades sancionadoras no son todas iguales pueden tener una denominación genérica común pero la denominación potestad sancionadora encubre al menos tres tipos de subpotestades hay una potestad de señalamiento de cargos ¿sí? que es la potestad que por ejemplo termina siendo aplicada cuando se hacen los actos de inicio y se las notifica los pliegos de cargo hay una segunda potestad que tiene que ver con la recolección y probanza ¿sí? y hay una tercera potestad que tiene que ver con la imposición de sanciones y ejecución de estas la pregunta es ¿son iguales? ¿por naturaleza y objetivos son iguales? y la respuesta es no cada una de estas subpotestades tiene un papel diferente en el primer caso es de iniciar y de quebrar relativamente la presunción de inocencia en el segundo caso ¿sí? es de probar lo indicado a través del pliego de cargos y de recibir alegaciones en contrario ponderación entonces es una fase netamente de instrucción y eso se da netamente en la fase de instrucción como adelanto ¿y la tercera cuál es? ya es propiamente definir y luego ejecutar lo definido entonces frente a esas tres subpotestades lo que hizo el legislador peruano es decir bueno acumulemos las dos primeras en una fase procedimental establecida con un órgano especializado que sea distinto al órgano encargado de imponer o no la sanción que se ocupará de la tercera subpotestad entonces cuando aparece esta idea la ley de procedimiento lo asume y no solamente lo asume como una obligatoriedad en la bifurcación del procedimiento y la creación de dos fases preestablecidas sino lo asume como una idea para ganar dosis de objetividad y de especialización en los órganos competentes con esto lo que se logra y se trata de imponer y fue todo un cincelado duro sobre la legislación sectorial y sobre órganos distintos que se encargaban de ver sancionadores distintos a los que la LEPAGE establecía es asumir que de manera transversal en todos los territorios de la república no importando el derecho sectorial que se utilizara ni la entidad administrativa se asumiera que todo sancionador que se iniciaba tenía que tener dos etapas dos etapas procedimentales con dos órganos administrativos diferentes y que se encargara cada uno de ellos de tareas cometidos y ejercicios de potestades diferentes aunque todo se le considerara derecho sancionado fue duro costó muchos años y recién ahora podemos decir que esta garantía de bifurcación del procedimiento es casi universal en el país ya no existe posibilidad alguna de poder asumir que en la tramitación de sancionadores incluso de legislación sectorial municipal por ejemplo que es compleja las municipalidades peruanas no asuman esta garantía porque no solamente tiene un efecto en la división del trabajo en la administración pública tiene un efecto garantista permite que el órgano instructor asuma de manera diferente ciertas dosis de neutralidad y que su informe de instrucción por ejemplo pueda contener lo que a él le parece y también el órgano que sanciona pueda asumir o no el informe de instrucción y ponderar que es un elemento clave muchas veces en la imposición o no de sanciones como ya lo había adelantado en la primera clase cuando hablábamos del principio de proporcionalidad esto genera también que haya división en las responsabilidades el órgano instructor no se tiene que encargar de castigar y de ponderar el órgano instructor es fundamentalmente un órgano de actuación de medios probatorios y evidentemente ponderación de alegaciones y medios probatorios presentados por el imputado su actividad va básicamente sobre la técnica probatoria y hacia eso tiene que especializarse además de tener una fuerte conexión con los órganos que se ocupan de la investigación preliminar que son a veces órganos que se dedican a la inspección o órganos que se dedican a la supervisión o órganos especializados en recolección de medios probatorios en sancionadores de tipo regulatorio o también sepan construir informes de instrucción en donde realmente se pruebe de manera casi indubitable de que ha habido la comisión de una infracción administrativa a su turno el otro órgano el sancionador tendrá otras tareas quizás menos de menos posibilidades de actuación porque solamente tiene ya un caso casi maduro digamos con un informe de instrucción y todo lo que existe en el expediente sancionador que ha sido presentado por el administrado los órganos y el órgano instructor pues te deberá ponderar porque no es solamente una aplicación mecánica tiene que utilizar mucho el principio de proporcionalidad y peor aún lo interesante de todo esto es que el órgano sancionador tiene una fuerte potestad discrecional ¿para qué? para optar para optar si impone o no para optar si impone uno o dos proporcionalidad en la sanción si es que la llega a colocar dentro de la resolución y finalmente tiene la responsabilidad de cerrar el procedimiento incluso la idea que hemos planteado de bifurcación plantea dos plazos diferentes dos plazos distintos normalmente la instrucción debería llevarse a cabo en una cantidad de días y darle espacio al órgano sancionador para que pueda pensar reflexionar y emitir su correspondiente resolución ahora esta garantía se ha ganado lentamente no ha sido sencilla la la legislación sectorial demoró mucho en adaptarse y principalmente las organizaciones las estructuras organizativas de las administraciones públicas le sigue costando aún asumir la idea de dos órganos diferentes y lo digo esto por un tema que he venido por ejemplo por un ejemplo que he venido usando recurrentemente en estas dos exposiciones tiene que ver con el disciplinario de servicio civil ahora han intentado crear una unidad de recursos especializada en instrucciones de disciplinarios que está en la propia gerencia o órgano de gestión del recurso humano en las entidades claro pero tú te pones a pensar esta comisión instructiva está dentro del órgano administrativo que reconoce el ROF el reglamento de organización y funciones y funciones y el que impone es el propio gerente quizás era necesario sacar la instrucción de la gerencia de recursos humanos y asumirla de otra manera no parece que hubiera tanto acercamiento a la garantía de la bifurcación del procedimiento sancionador que reconoce el LPG parece que es un elemento que va a tener que ser cambiado en el tiempo y así como eso uno puede ir reconociendo en alguna legislación sectorial ciertos elementos distintos que generan posibles amenazas o afectaciones reales a esta bifurcación ahora bien si esto es así lo siguiente que existiría alrededor de esta garantía es la idea clara de que la garantía impacta sobre la organización administrativa entonces los reglamentos de organización y funciones no solamente deben ser un listado de competencias objetivas que deben cumplir los órganos también tienen que señalar claramente cuáles son aquellos y eso hace mucha falta de conexión entre el derecho sancionador y el derecho de la organización cuáles son los órganos que se encargan de instruir y cuáles los de sancionar en Perú todavía no hemos llegado a ese punto de conexión que permitiría dar una seguridad jurídica integral y que el administrado sepa que se está tramitando el tema bajo los elementos organizativos correctos todavía no llegamos a ese punto creo que estamos camino a ¿por qué? porque ante la acentuación del ejercicio de potestades sancionadoras cada vez más los órganos administrativos han ido asumiendo la idea de dividir las tareas según lo que la LPGA asume ahora como notarán las fases procedimentales en el procedimiento sancionador están bien establecidas pliego de cargos el acto de inicio que abre la fase instructiva hasta el informe de instrucción todo eso es lo que se conoce como fase instructiva entre el pliego de cargos y el informe final de instrucción ese informe se eleva entre comillas a un órgano que se encarga solamente de sancionar y abre la fase sancionadora que termina con la resolución administrativa que puede tener dos efectos sancionar constreñir al administrado imputado o archivarlo el cargo informe final resolución administrativa fase sancionadora en sí misma dos órganos distintos para cada una de ellas ese es el procedimiento sancionado hay el recurso está fuera por más que nuestra legislación de derecho sancionador ha reconocido los recursos como una garantía que tiene el administrado frente a una resolución que le es desfavorable lo que hace el recurso al ser interpuesto es abrir un nuevo procedimiento y así es como tiene que ser visto el procedimiento sancionador no es una instancia como algunas personas dicen la primera instancia termina con la resolución sancionadora mal lenguaje mala frase el procedimiento sancionador termina con la resolución que da cierre a este lo que produce el recurso si es interpuesto por el administrado facultado es abrir un nuevo procedimiento cuyo acto de inicio es el recurso administrativo que se interpone contra una resolución administrativa para qué para evitar que ésta sea firme y pueda ser examinada por otro órgano administrativo por el mismo que le emitió para poder ser reevaluada cambiada modificada parcialmente o quizás anulada el procedimiento recursivo por tanto se rige bajo otras reglas y ya no es totalmente sancionador aunque su materia de fondo tenga que ver con el derecho sancionador abre los principios de cómo se interponen recursos que se tiene que analizar en los recursos la posibilidad de intervención de órganos plurales como los tribunales administrativos por eso cuando un tribunal administrativo interviene revisando actuaciones inferiores gestionadas alrededor de un procedimiento sancionador tiene otro cariz porque está bajo otro procedimiento administrativo entonces hay que quitarnos de la cabeza esa idea de que estamos ante dos instancias como si fueran como el lenguaje procesal común la primera instancia es la resolución administrativa y ahí vence y ahí es la primera instancia que puede ser favorable o desfavorable nos es favorable si es que nos archivan el cargo nos declaran que no ha lugar la imposición de sanción y nos es desfavorable si es que nos imponen la sanción no ahí se cierra el procedimiento sancionador lo que viene ya no es sancionador ya no hay posibilidad de probar porque solo se desenvuelve el recurso alrededor de un objeto estelar la resolución administrativa la resolución administrativa que ya existe y que despliega efectos y que incluso hasta puede generar algún tipo de medida reparatoria el procedimiento administrativo recursivo o que se gestiona alrededor del recurso tiene otro componente ya no hay posibilidad de plantear de parte de la administración pública nuevos medios probatorios que acrecienten no lo que tiene que hacer y lo que se entrega normalmente los recursos son informes que hablan de la validez jurídica de la resolución admitida lo hacen algunas entidades administrativas cuando resuelven recursos de apelación ¿para qué? para tener una posibilidad de poder revisar por parte del órgano superior las dos partes intervinientes tanto el órgano que emitió la resolución como el administrado impugnante entonces la línea de defensa de parte del administrado en un recurso va ya no a cualquier cosa o al solo incumplimiento de deberes tiene que ir a atacar los vicios posibles que hayan en la resolución impugnada es otra fórmula de actuación de parte del administrado luego de eso evidentemente ahí aparece esta interesante técnica que apareció en el Perú en los años 90 quizás un poco más atrás pero con una acentuación muy fuerte en los 90 que es muchos recursos administrativos son revisados por los llamados tribunales administrativos que tienen son realmente una fórmula bastante interesante de dar justicia material en sectores complejos no hay que desconocernos tampoco Perú tiene unas cosas muy interesantes a falta de un buen contencioso administrativo lo que en Perú se ha creado es en vía administrativa tener un sistema de justicia material para resolver pretensiones de derecho administrativo de diversa índole registral tributario ambiental y cada vez se han creado más tenemos mucho más de 25 tribunales administrativos muchos de ellos muy reputados no sólo en sede nacional afuera también entonces estos tribunales lo que hacen es asumiendo una idea organizativa importante teniendo un nivel de neutralidad y asumiendo la idea de pluralidad como un elemento para tomar decisiones utilizar no solamente el derecho sino también a veces la ingeniería la economía para poder resolver el fondo real del asunto de cara a una resolución sancionadora cosa que muchas veces no puede ser visto por un juez porque no conoce la mecánica por ejemplo ni la economía del transporte ni por qué se tiene que manejar de una manera distinta el tránsito ni por qué la economía impone que se tenga que asumir que hay un riesgo mayor y por tanto una mayor multa sobre un regulado lo interesante el tribunal administrativo es que en la vía administrativa utiliza las propias potestades administrativas que muchas veces se fundamenta no sólo en derecho sino en otras ciencias para poder resolver las impugnaciones de los administrados y por eso es que generalmente las resoluciones de estos tribunales son poco impugnadas en sede judicial y resuelven con muchísima justeza técnica que duda cabe que una resolución por ejemplo del tribunal fiscal o una resolución de los tribunales de Indecopi tienen una fortaleza jurídica y técnica muy fuerte tanto que en sede de los contenciosos administrativos pertinentes muchas de ellas ni siquiera son tocadas los jueces las asumen con un nivel bastante elevado de juricia entonces recapitulando el recurso no es una continuación del sancionador los recursos que planteen los regímenes sancionadores abren un nuevo camino procedimental los recursos inician un nuevo procedimiento administrativo que se les da por nombre procedimiento recursivo y no tienen que ser vista como una fase ritual para llegar al contencioso de ninguna manera el recurso tiene que ser visto como un elemento real para poder cambiar el rumbo en un procedimiento sancionador ya finiquitado con una resolución administrativa que se recurre ¿por qué? porque los recursos normalmente van a tribunales administrativos que si tienen la capacidad para ver el fondo del asunto y que si pueden revaluar las situaciones ahora dicho esto en Perú tenemos algunos tipos de recursos hay recursos que son puramente anulatorios normalmente es lo que la mayoría de la gente busca quiere el todo o la nada busca anular o morir en el intento una resolución sancionadora o buscar la anulación parcial de esta sería una submodalidad del recurso anulatorio bien el gran problema es que el recurso anulatorio tiene que contener justificación de vicios pero no cualquier vicio vicios invalidantes del acto impugnado vicios que generen la agresión directa a la validez jurídica del acto sancionador es decir un vicio que por ejemplo se puede dar alrededor de la agresión a principios ah profesor y por ejemplo un error en la nomenclatura puede generar un vicio invalidante no es un vicio no trascendente que incluso hasta puede ser acomodado por la propia administración pública a través de la rectificación de errores materiales o numéricos y cuál sería un vicio invalidante por ejemplo no cumplir las fases es decir que la resolución sancionadora como pasa con algunas municipalidades aún se impuesta de plano llega el a cargos y el día siguiente si impone la defensa te imponen la sanción de que desierra el establecimiento a eso que agrede bueno no solamente agrede el debido procedimiento tiene un vicio invalidante porque también afecta la bifurcación del procedimiento agrega el derecho a la defensa no se ha generado la división de fase instructiva y fase sancionadora además no se ha ejercitado convenientemente las potestades es lo que se conoce como una sanción de plano ahí si podría utilizarse el recurso anulatorio por supuesto hay mucha justificación para poder aplicar los vicios invalidantes en el caso concreto y poder impugnar esto en el procedimiento recursivo a través del uso de los recursos pertinentes y que el superior jerárquico declare la nulidad del acto o la anulación del acto estupendo pero solamente ese tipo de recursos muchas veces y eso es algo que ustedes tienen que evaluar en los casos concretos los recursos no tienen que darse para anular cosas sino para revaluar asuntos para reexaminar situaciones técnicas para reinterpretar normas para asumir una realidad que no fue revisada en su momento porque cambió por parte del órgano sancionador para asumir una nueva postura a partir de una interpretación técnica diferente son los llamados recursos renovativos no todo tiene que ser en conclusión del recurso anular muchas veces tiene que ser la idea de poder darle al órgano superior una nueva visión alrededor de lo impugnado de la resolución la reexaminación genera la idea de los recursos renovativos reevaluar cambiar la situación asumir una nueva postura cambiar los hechos introducir nuevos poder plantear el cambio de decisiones es posible bastante posible porque en el Perú se admitió desde la ley de procedimiento administrativo que nuestros recursos tengan esa capacidad flexible lo único raro es que nuestra visión tradicionalmente procesalista ultranza nos ayuda a pensar que todo tiene que anularse como pasa por ejemplo en los recursos judiciales no no necesariamente los actos administrativos pueden ser cambiados no porque haya criterios jurídicos de vicios invalidantes por criterios de oportunidad discrecionalidad pura y lo que hace el tribunal es decir bueno la postura técnica asumida es correcta pero creo que esta postura técnica es mejor para el interés público cambio de la decisión pasa ¿por qué? porque lo que disparó es el recurso renovativo que en sancionador es clave en sancionador es clave muchas veces no hay vicios en las resoluciones sancionadoras lo que hay es una por ejemplo interpretación restrictiva técnicamente hablando ¿sobre qué? sobre un asunto de ingeniería frente a dos tres posturas se asume una restrictiva lo que quiere decir el tribunal es bueno la resolución es válida jurídicamente pero se asume una postura que es restrictiva y por criterios pro homen y pro libertad planteamos esta otra postura en regulación pasa mucho eso pasa demasiadas veces y lo que tiene que asumir el tribunal competente del sector regulado es decir sí efectivamente la nueva interpretación técnica sobre estos hechos regulatorios es una interpretación correcta tan válida como la anterior pero menos agresiva menos restrictiva de derechos fundamentales la anterior resolución no es anulada se cambia se revoca para eso existe la revocación muchas veces mal interpretada en nuestro derecho entonces tengan en cuenta esto porque en Perú hay que empezar a darle un mayor valor a los recursos renovativos no solamente los recursos anotorios los recursos renovativos son un elemento clave para utilizar la propia fuerza de la administración pública para a veces tumbarlo o para que la administración pública asuma también la capacidad de revaluar sus situaciones sin necesidad de llegar a sede judicial ni de aplicar una nueva política pública en la propia vía recursiva es posible revaluar hechos y por ejemplo asumir justificaciones técnicas mucho más dotadas interpretaciones correctas poder plantear luces distintas en suma un punto final sobre las continuación de infracciones que creo que es el último gran fundamento para tener clara la parte general del derecho sancionado una de las grandes ventajas de nuestra ley de procedimiento administrativo es la previsión del llamado concurso de infracciones es un gran avance por ejemplo la legislación española sobre la materia nunca tomó en cuenta la idea de la continuación de infracciones la abandonó no la señalo pero la ley peruana corrigió ese error y si planteó el concurso y adicionalmente asumió la idea de las llamadas infracciones continuadas ¿qué genera esto? poder asumir en la realidad normativa y en la realidad fáctica la idea la idea de que exista seguridad jurídica en hechos complejos en donde aparezcan hechos que permanentemente tienen afectaciones y consecuencias negativas y adicionalmente donde puedan aparecer la imposibilidad de individualizar conductas y por tanto aparezcan varias infracciones hechas por el mismo sujeto esto no es otra cosa que elevar las dosis de seguridad jurídica y adicionalmente poder asumir lo que en derecho penal ya existe la llamada interpretación por las circunstancias del caso que a su vez lleva a poder construir los concursos penales y toda esta idea alrededor de conductas complejas de tipos penales lo que en derecho penal era un gran avance en derecho administrativo sancionador en muchas legislaciones o en muchos derechos ni siquiera se tomaba en cuenta Perú la asumió en el 2001 la ha tomado incluso ha tenido muchísima casuística y ha funcionado de una manera notable ahora el 1029 el decreto legislativo que en el año 2008 reforma la ley de procedimiento administrativo introdujo algunas reglas para poder aplicar correctamente en el derecho sancionador cuando una infracción es cometida entre comillas continuamente es decir de manera repetida así de acuerdo a esta norma de reforma se puede determinar la procedencia de sanciones por infracciones en las que el administrador incurra en forma continua por lo menos hayan transcurrido 30 días hábiles desde la fecha de imposición de la última sanción y que se acredite haber solicitado al administrado que demuestre haber cesado la infracción dentro de dicho plazo además asume un requisito adicional las entidades bajo sanción de nulidad no pueden asumir supuestos de continuidad o repetición de la imposición respectiva en los siguientes casos y asume al menos tres grandes supuestos ¿para qué? para generar este efecto restrictivo en la imposición de la sanción cuando se encuentra en trámite un recurso administrativo que tiene que evidentemente ser interpuesto dentro del plazo establecido normativamente porque ahí hay que tener mucho cuidado la facultad de contradicción que permite la interposición de recursos está sometida a plazo de caucidad si uno no interpone entre los 15 días pierde el derecho pierde la acción claro y por qué la administración pública tiene tantos días para sancionar es el mundo del desequilibrio en la norma para el administrador lo pequeño para la administración pública los plazos más largos este recurso que se encuentra en trámite tiene que haber sido interpuesto contra la última sanción administrativa dos cuando el recurso interpuesto no hubiera recaído contra acto administrativo firme bien y ahí hay toda una discusión que es firme no es muy complicado el acto firme es el acto que es inimpugnable ah y es igual al acto que es cosa juzgada en bien no existe la cosa juzgada en vía administrativa tampoco existe la llamada cosa decidida como algunos lo plantean lo que existe en vía administrativa por mandato constitucional cuando se cierra un procedimiento y se han aplicado todos los recursos es el acto que causa estado es decir el acto que ya está maduro para ser solamente impugnable en sede judicial contencioso o evidentemente en la vía constitucional si fuera el caso entonces hay que usar correctamente las técnicas en Perú no tenemos la cosa decidida es una figura inexistente la introdujo por nomenclatura el tribunal y algunas resoluciones administrativas realmente lo técnicamente correcto hablando en temas de impugnaciones y litigiosidad de actos administrativos es el acto que causa estado el acto firme por lo tanto está por encima del acto que causa estado el acto firme es un acto inimpugnable ni en vía judicial ni en vía administrativa no existe posibilidad alguna salvo evidentemente que hay alguna alguna deducción de nulidad lo cual es muy complejo porque por mala práctica en procesos o procedimientos lo cual es muy difícil de ser interpuesto o algún tipo de amparo alrededor de eso lo cual también es muy complejo y el tercer elemento que pide la ley peruana para la aplicación del concurso de infracciones es cuando la conducta que determinó la imposición de la sanción administrativa original haya perdido su carácter de infracción administrativa por modificación hecha por el legislador o el ordenamiento en general sin perjuicio de la aplicación del principio de retroactividad a la que se refiere el inciso 5 interesante se han abierto subsupuestos para que sirve el concurso de infracciones para evitar la punición excesiva si tu recaes en alguno de estos supuestos de tramitaciones de recursos simplemente se te sanciona por una de las infracciones cometidas es un elemento de defensa claro evidentemente la administración pública que haga esto tendrá que imponer la sanción más grave y generalmente lo hace así pero lo que no se puede hacer son sumatorias de infracciones lo cual generaría la excesiva punición ahora esto no ha sido fácil porque la aplicación del concurso de infracciones no ha conllevado un desarrollo jurisprudencial muy fuerte como se ha pasado en otros países con lo cual lo que ha hecho el legislador es construir una norma fría todavía que tiene alguna ejecución en vía administrativa algunos tribunales administrativos la han ido aplicando y la reforma del 2008 lo que intentó implantar son reglas para más o menos encuadrar el ejercicio del concurso de infracciones y la infracción continua de una manera correcta y se eviten los excesos bien dicho esto se puede considerar que el concurso de infracciones es correcto en Perú si la verdad que ha ido por un camino correcto se ha planteado el tema como una garantía se ha asumido a partir de una de omisiones que han habido en otros ordenamientos y que lo han planteado acá se ha asumido la necesidad de poder rebajar la disfuncionalidad de la excesiva punición y poder darle seguridad jurídica al administrador por más que cometa infracciones continuas piensen ustedes por ejemplo en sanciones de tráfico una persona en una vía puede pasarse 30 semáforos tranquilamente en una ciudad como Lima por ejemplo o en ciudades grandes y puede ser descubierto 30 veces desde el mismo tiempo hecho y con el mismo vehículo eso significa que hay que sumarle todas las sanciones eso significa que hay que generarle tal agresión a la economía personal que lleve por ejemplo en la venta del vehículo infractor o que sirvió como medio para la infracción no parece tan razonable entonces el concurso de infracción lo que genera es bueno se suman se asumen todas las infracciones posibles hasta la última que se tuvo conocimiento y se sanciona por la más grave se sanciona por la más grave y evidentemente con la sanción más dura finalmente lo que importa es sancionar en el derecho sancionador lo que no importa es resocializar ni nada de eso el derecho sancionador lo que le importa es castigar y si le impone un castigo real para generar que las personas cumplan las normas en el futuro se está cumpliendo con el papel del sancionador lo mismo con la infracción continua si una persona permanentemente abre un local sin licencia y funcionamiento entre el día 1 y el día 30 y se descubre el día 30 no es que se sumen los días para poder generar multa sobre multa no el último día se asume como una sola conducta infractora y por tanto como un solo tipo infractor que se procesa en un procedimiento sancionador específico dicho esto eso es una ventaja si eso favorece al administrado si en ciertas circunstancias que permitan la revisión casuística de los asuntos se favorece al administrado y evidentemente lo que se genera seguridad jurídica que permite asumir que la sanción impuesta sea la justa y que al costado del administrado del lado del administrado se asuma que hay un castigo conveniente que puede ser cubierto ejecutado por parte de este entonces la LEPAG si que ha dado un avance y mejor aún el decreto legislativo 1029 que reformó la ley de procedimiento administrativo la LEPAG creó las reglas exactas con subsupuestos correctos que permitan aplicar el concurso infracciones y las infracciones continuas muy bien muy bien en eso no hay nada que discutir ni reprochar a la ley dicho esto estos son todos los grandes fundamentos del derecho sancionador lo básico lo esencial las reglas mínimas los valores básicos que tiene que tener toda persona en el momento de poder enfrentarse a cualquier tipo de derecho sancionado sea este de orden general sea este de orden especial sea este sacado de la ley de procedimiento administrativo o tenga como base leyes sectoriales o reglamentación sectorial sea este utilizando o ejercitado por potestades propias de la administración del estado ministerios organismos públicos del poder ejecutivo por administraciones regionales gobiernos regionales o por municipalidades son reglas transversales son bases mínimas y no pueden ser desconocidas por tanto los grandes elementos de defensa y por ende del lado de la entidad administrativa los grandes elementos de justificación de las actividades sancionadoras de la administración pública se dan y existen solo alrededor de estos principios y fundamentos del derecho sancionador no es que en la realidad no se aplica bueno denúncialos para eso existe el recurso ahí donde se agredan estos fundamentos ahí es donde tiene que aparecer el privado para asumir que se está extralimitando la potestad sancionadora porque es antijurídico la utilización que se hace de esto no es que la tipificación no si hay problemas con la tipificación ahí es donde tiene que aparecer por ejemplo lo que nos falta en Perú mucho la posibilidad de llevar adelante impugnaciones judiciales demandas judiciales contra reglamentos a través del proceso de acción popular no es que el ministerio público no es que si el ministerio público la defensoría del pueblo tiene que cumplir un papel importante más aún si tenemos un país donde se destipifica muchas conductas y donde los reglamentos como adelanté en la primera sesión no cumplen un papel colaborativo los grandes poderes públicos llamados a controlar el ejercicio reglamentario sancionador en este caso tiene que ser el ministerio público y la defensoría del pueblo incluso la contraloría si quisiera un análisis normativo correcto debería llevar adelante espacios para la impugnación y ayudar a los a que se depure el ordenamiento y por tanto la tipificación y la legalidad sean más correctos entonces los grandes fundamentos no son inútiles el gran problema es que los desconocemos y cuando desconoces algo lo consideras inútil lo que tienes que hacer es recapitular en tu mente estos fundamentos crear un sistema de bases del sancionador ese sistema de bases te va a dar un sistema de fuentes donde los principios son la fuente básica sumado a reglas garantistas como el non vis in idem por ejemplo que te llevan a mediatizar el ejercicio sancionador y no importa donde estés no importa la vía procedimental ante la cual te enfrentes siempre serán reglas transversales por eso decía Alejandro Nieto que es un profesor español y con esta frase creo que vamos cerrando porque es una frase muy bonita de un libro de derecho administrativo sancionador así como se sobrecriminaliza en la realidad al costado de la sobrecriminalización y el uso casi casi repetitivo que hace la administración pública y recurrente del ejercicio sancionador pensando que es lo único que existe en la policía administrativa también tienen que aparecer estos principios para limitar esos ejercicios ¿en dónde? en los casos concretos en los procedimientos específicos en los procedimientos recursivos en los descargos que se planteen en el propio procedimiento sancionador que seguramente se los explicarán cuando les expliquen los componentes de la fase sancionadora del propio procedimiento sancionador entonces así funciona el derecho administrativo como tienes privilegios y poder al costado tienes controles y garantías y en el caso que hemos hablado del derecho sancionador los fundamentos y el principio asumen una visión garantista y son por tantos los limitantes de las potestades sancionadoras gracias 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 Gracias.